Este es Silovesir y Fundación Nueva Luz para el mundo entero, en una hermosa panorámica de la ciudad de Santiago de Cali, a mediodía de este miércoles 20 de diciembre de 2017, por pedido de algunas personas que nos ven en el canal de YouTube internacionalmente, que nos piden una panorámica de la ciudad desde la parte más alta de Siloves, acá en La Estrella y Mónaco. Este es Silovesir y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Arriba queda la antena de Cristo Rey. Íbamos buscando la zona de la parte de atrás de la Comuna 20. Este es Silovesir y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Al fondo de la casa que se engañó con el invierno de este fin de año. Se mezcla la música vieja con la música moderna de los pelados. Este es Silovesir y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Silovesir y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Miércoles 20 de diciembre de 2017. Este es Silovesir y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Silovesir y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. activa notario y fundación evil para el mundo entero. Este es Silovesir y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Whitir y Fundación Noel, una posición autónoma y quien�� تeto. 60 mil overhead y extroya 200 entreم o trußo ecstas de un año luz 2017. Gracias por aqu